¡Suscríbete al canal! La Interred, creo. ¡Suficiente Jerigonza! ¡Hora de informarse! La actividad mundial de los supervillanos se incrementó drásticamente en las últimas horas. Los Vengadores aseguraron a los medios que es su actividad rutinaria y no es nada que no puedan manejar. Y que de ninguna manera se relaciona con los informes de una extraña alteración detectada al otro lado de la galaxia. ¡Ja! ¡No confíen en nadie que use una máscara y mallas! ¡Ahora salgan! También debo manejar un diario. Bien, Tony, busquemos los generadores y plantemos las cargas. Lo tengo. Supongo que esas tuberías de colores diferentes nos llevarán a ellos. Sí, y probablemente también nos guíen a los problemas. ¡A qué optimistas estamos! No es exactamente lo mío. ¿Alguien más quiere intentarlo? Hasta ahí llegó la operación encubierta. Oye, ¿quién dijo algo sobre estar encubierto? ¡Bien! ¡Ya lo tengo en la bolsa! Perdón, eso es una operación mía. Muy bien. Perdón, esta forma. Un poco vergonzoso. El generador está en el nivel de arriba. Necesito encontrar la forma de alcanzarlo. Hay una escotilla en el techo. ¿Crees que podemos destruirla? Muy bien. Déjame, Lomi. ¡Gracias! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Fuera de aquí, gusanos insignificantes! ¡Uy! ¿De dónde salió eso? ¡Gracias! ¡Esto nos quedará así! ¡Suscríbete! No lo entiendo. ¿Cómo alguien podría justificar darle todo esto a Atuma? Algunos pueden justificar lo que sea si el precio es alto. Olvidas con quién estás hablando. Ay, no estaba pensando. Lo siento, Tony. ¡Suscríbete! ¡Va una! ¡Quedan dos! ¡Suscríbete! ¡A Atuma se los ordena! ¿Tú ordenas? Sí, buena suerte con eso. ¡Brutas! ¡Qué insulto! No es exactamente lo mío. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¡A Atuna se los proporcionó al zwró! ¡Suscríbete! ¡Algla! ¡A Atuna se los daps! ¡Lelan! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esa puerta fue un poco truculenta, pero al menos ya pasó lo difícil. Bien, lista la segunda. Una más y será suficiente. Esos son los planes de invasión de Atuma hundiéndose. No tiene sentido. ¿Qué planeaba Atuma? ¿Por qué atacar ahora? ¿Qué...? ¡Cuidado! ¡Gracias! No te quiero preocupar, pero creo que acabo de anular mi garantía. Volvamos para reunirnos. Aquí está sucediendo algo más grande. ¡Con cuidado! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Gracias! El trío tremendo contra el puente de la anarquía. Esto sería un fanfic increíble. Enfoquémonos en salvar a los civiles. Luego los nombres de equipos. ¡Ay, viejo! ¿Qué le pasó al puente? ¿Y quién es responsable? No siempre...